Las aspiraciones de todos son válidas, tienen su derecho o tenemos el derecho de participar y la gente que está en el directivo estatal, claro, tiene su grupo, tiene su candidato, quiere conservar el estatal y bueno, estamos dentro de lo que se puede hacer en el Partido de Acción Nacional. Es muy válida la participación del ingeniero Juan Quiñones hablando en este momento. Él es el candidato de la dirigencia. Él es el candidato de la dirigencia y es válido, o sea, no hay ningún problema. Lo ideal fuera, volvemos a lo mismo, es que hubiera sido solamente un candidato, pero pues al no darse la situación, al no darse ese detalle, surge la posibilidad de que nosotros participemos.